muy buenas pues cómo estamos otro nuevo vídeo del canal de fav3d aquí en mi empeño de enseñar las bases lo básico de blender os voy a presentar un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo personalizar blender pensar que el blender es un software de lo más flexible y te va a permitir utilizar cualquier tipo de configuración cambiar el tamaño de las ventanas de los paneles o sea que es súper flexible en esta lección vamos a ver paso a paso cómo hacer estos cambios y cambiar de pieles también así que vamos al vídeo que nos vemos como has visto en la lección anterior blender 280 tiene una interface muy flexible pero no sólo podemos cambiar el tamaño de paneles o contenidos de los visores de blender podemos cambiar prácticamente todo incluidos los colores gracias a los temas vamos a dar un repaso a esto la instalación de blender por defecto te incluye esta combinación de colores que para mí me parece genial a mí me encanta personalmente este esta combinación de colores porque me parece realmente cómoda para la vista cuando estamos usando un programa de 3d normalmente pasamos muchas horas delante de él y se trata de estar cómodos gracias a que blender es muy flexible podemos adaptarlo lo mejor posible lo máximo posible prácticamente como te dé la gana a tus circunstancias personales pero aún así si este color y esta combinación no es la que se adapta a ti siempre podemos acceder a la personalización si vamos aquí a edit preference se nos abre esta ventanita en la que tenemos aquí toda una serie de preferencias de interface temas report etcétera vamos a ir a la de temas y aquí nos encontramos organizado toda una serie de contenidos que podemos modificar individualmente a nivel de colores tamaño de texto si es sombreado no sombreado etcétera vale por si queremos cambiar solamente de determinadas partes pero también tenemos aquí una opción que se llama presets y que en el momento que estamos descargando ahora la versión de blender en estas fechas nos encontramos con dos temas en blender dark que es el que estamos usando por defecto y el blender light que es la misma versión pero en claro si cambiamos a blender light vemos que tenemos el mismo interface pero con una con unos colores mucho más claros para mi gusto este interface está bonito es muy elegante pero es quizás demasiado brillante como he comentado antes debemos trabajar cómodos con blender así que esto también va en función de los gustos así que tenemos aquí blender dark y podemos usar el que queramos supongo que con el tiempo vamos encontrando aquí muchísimos más presets porque los usuarios van creando preces incluso blender incluye presets interesantes ahora de momento tenemos estos dos veremos más adelante todos los que van incorporando y luego pues tenemos diferentes elementos como he comentado que igual nos interesa cambiar sus colores o todo bueno fijaros la cantidad de parámetros que tenemos para poder cambiar con sus colores pero no podemos personalizarlo a nuestro gusto otro punto para personalizar es cambiar los tamaños de los visores que son estas zonas que tenemos encabezados con este header en las que tenemos este icono y nos interese pues quizás dividirlo y tener otra partición aquí por ejemplo o aquí en la mitad para hacer esto tenemos que fijarnos ahora no es tan evidente como en 279 pero si ponemos el puntero del ratón aquí en una de esas esquinas vale fijaros en el momento en el que el puntero ratón cambia a esta cruz en el momento que cambia esta cruz quiere decir que ahora podemos hacer un split de la ventana es decir si yo dejo ahora presionado el botón del ratón y muevo hacia la derecha yo ahora estoy partiendo el visor lo dejo en la dirección que a mí me interese podemos hacerlo también de forma vertical y horizontal de las dos formas si ahora quisiéramos eliminarlo podemos hacer clic aquí igual como hemos hecho antes pero simplemente sin soltar el botón del ratón decirle hacia qué zona vamos a hacer que se expanda está este visor fijaros que la zona que queda más oscura va a ser la que se coma y la parte más clara va a ser la que expanda si queremos que este visor que tenemos a la izquierda se expanda pues le decimos en qué dirección va a ser y en este momento pues podemos soltar es muy fácil de hacer esto lo podemos hacer todas las veces en cualquier panel si no queremos aquí el outliner podemos simplemente ocultarlo aquí le decimos que esto no lo queremos y abrimos un outliner aquí para tener más espacio porque quizás tenemos una escena con muchos objetos decimos aquí yo quiero el outliner y aquí ya tenemos este visor partido con el visor 3d y un outliner aquí pues con más información en la que podemos tenemos muchísimo más espacio que en el otro esto también lo podemos hacer con el botón derecho si nos ponemos en el borde cuando estoy entre un panel y otro cuando yo pongo el punto del ratón vemos que aparece una doble flecha si hago clic con el botón derecho nos aparecen dos opciones split área que es lo que hemos hecho antes vale split es simplemente partirla si hacemos clic vemos que podemos hacer un split oa la derecha oa la izquierda depende de dónde movamos el ratón y aquí le decimos qué tamaño va a tener y cuando tengamos decidido el tamaño simplemente hacemos clic en esa zona ahora ya tenemos este visor también partido en dos zonas y lo que vamos a hacer es cambiarlo aquí pues por ejemplo con el dovesit si queremos hacer estamos haciendo animación o si estamos haciendo algo de seguir puedes cambiarlo por ejemplo al shader editor y trabajar aquí qué queremos juntarlo bueno pues simplemente como hemos hecho antes botón derecho encima de la división y le decimos yo en área ya la tenemos la opción de o hacia arriba o hacia abajo si damos hacia abajo va a ser el visor 3d el que se coma la parte de abajo y aquí soltamos como habéis visto esto es muy sencillo y sobre todo lo que nos da es una flexibilidad tremenda a la hora de tener nuestra interfaz muchísimo más personalizado a nuestra forma de trabajar y lo único que yo os pido como siempre es que no tengáis miedo de tocar la mejor forma de aprender es toquetear experimentar qué pasa si hago clic aquí porque es que vais a aprender realmente mucho y no tengáis miedo no se va a estropear nada y nada más como siempre si tenéis alguna duda abajo están los comentarios y arriba tienes el botón de contactar con el profesor así que nos vemos en la siguiente elección hasta luego y bien espero que os haya servido este vídeo que haya sido clara la explicación y como siempre si tenéis alguna duda pues abajo en los comentarios luego también os recuerdo que os podéis pasar por fao 3d que ibas a encontrar muchos más cursos de todo tipo tanto de edición de vídeo y edición gráfica y 3d sobre todo de blender así que pásate por fao 3d y apúntate a un curso así que nos vemos hasta ahora que nos vemos en el próximo vídeo